Y los manifestantes de distintas agrupaciones sociales están por moto propio cortando la autopista 25 de mayo. Vean qué peligro. Nosotros estamos viendo desde aquí, desde los estudios, cómo los autos tienen que frenar por sorpresa. No hay todavía ningún móvil policial ni agentes de tránsito que están justamente tratando de controlar esto. En medio de la lluvia pusieron solamente un objeto de madera como para cortar a un utilitario. Pero vean que ni la moto puede pasar. Fíjense que ni la moto. Es una situación que está tranquila porque los conductores a lo sumo estarán tocando bocina con luces, esperando a que estos manifestantes de este Frente Popular, del MTP y de otras organizaciones sociales se puedan organizar y puedan permitir el tránsito. Son dos pilotes de madera. Dos pilotes de madera. Vean, ahí hay un muchacho con una moto que está dando marcha atrás. Se está yendo. Les dijo algo y se fue. Claro, eso lo puede hacer una moto. ¿Qué hace el resto de los autos? No pueden hacer absolutamente nada. Así quedó la autopista 25 de mayo. Los autos que van hacia el sur o hacia el oeste no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Quedaron absolutamente atrapados. y la masa de manifestantes es impresionante porque no paran de llegar. Ustedes lo van viendo, ¿no? Está la imagen aérea y también lo que estamos viendo directo. Vean ustedes, allí hay distintas consignas. Paro nacional, pobreza cero. Es el movimiento general del salario. Frente Popular, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi que están presentes también. Son Movimiento Unidad Latinoamericana Cambio Social. ¿Por qué estoy leyendo algunos de los carteles? Porque no son ninguno de los carteles, ninguna de las organizaciones que suelen dialogar con... No sé si con Carolina Stanley estarán dialogando, pero suelen dialogar con las fuerzas de seguridad como para ponerse de acuerdo, para evitar esto. No, bueno, absolutamente. Esto no se hace. Bueno, lo que buscaban es esto. Y además, esto va a durar varias horas, Lorena, porque la cantidad de gente que está entrando a la autopista es impresionante. Sí. Comenzó el corte, comenzó siendo hecho por una fila de un centenar de personas. Y a la fila ahí de mujeres que pusieron al frente. Eran 40, 50 personas, pero atrás de esa primera fila frente a los autos, ahora se van juntando cientos de personas que van empezando a cubrir la autopista. Están entrando a la autopista por la subida a la 9 de julio. Una cantidad enorme con sus carteles y se están apostando. Esto está pasando ahora, atención, ¿eh? Estamos transmitiendo en vivo, aquí en Todo Noticias, el corte que se está dando. En la autopista 25 de mayo, vean ustedes la cantidad de gente que se está agrupando. Ahí vemos una de las banderas del Frente Popular Darío Santillán. Y están avanzando. Están avanzando hacia el sur. Hay que ver si toman alguna bajada. Están de alguna... Ahí está con un pañuelo rojo una señora, con un señor que los está organizando. Y los autos están pacíficamente. Micros, autos, vean. Hay una cola tremenda de autos. Están intentando... Justamente ver si avanza este corte. Del tránsito. Y pueden, al menos a paso lento, avanzar con estos manifestantes. Da la sensación de que este corte se produce... Bueno, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de autorización. Esto no está autorizado. Hay fuerzas de seguridad que siempre están... Que tienen previsto estas situaciones y pueden orientar al tránsito. Ahora no tenemos ni siquiera efectivos del tránsito. No estoy hablando ya policías, ¿eh? Ahí. Bandera de los pueblos originarios. El movimiento de los pueblos latinoamericanos, izquierda latinoamericana. Reclamando aumentos... La Aníbal Verón, el MTD, una bandera. Pero después de las manifestantes, manifestaciones tradicionales, como puede ser la CETEP, como puede ser los sindicatos que veíamos recién, la UOM, la UOCRA, etcétera, no están presentes. Entonces, esto lo quiero remarcar porque en general las organizaciones sociales, el Polo Obrero también, el MTD, BTS y otras agrupaciones de mucha importancia que hacen también mucho trabajo social, suelen consensuar este tipo de cortes. Esto no. Esto no está consensuado. Esto fue intempestivo y rumpieron allí. Vean ustedes que hay autos que se están yendo contramano. Y ahora están cruzando, quieren corte total de la 25 de mayo. Con el peligro que trae justamente que pasen los autos, vean, micros. Ponen a las mujeres aparte en primera línea, mujeres jóvenes que están allí en la primera línea, para cortar también otra mano de la autopista. Es un peligro esto. En el, digamos, en la otra mano que va hacia Ezeiza y hacia el oeste, por lo menos se habían puesto dos pilotes de madera, que ahí lo vemos que los están llevando para poder cortar la mano hacia Puerto Madero. Allí hay dos manifestantes que los están llevando. Nosotros la verdad que tenemos una vista privilegiada de cómo están accionando y de qué manera. Mira, bueno, mira, ahí se le metió una persona encima del, de este auto que se quedó atrapado, el auto bordó. Quedaron atrapados, ahí no pueden hacer más nada. Les meten las banderas y ahí están estos obstáculos, este, hechos de madera, muy artesanales, muy precarios que tienen ellos que los llevaron de un lado para el otro. Por lo cual el corte es prácticamente total. No hay fuerza de seguridad, no hay agentes de tránsito, no hay nadie que pueda organizar nada, ni tampoco hay interlocutores. Porque los automovilistas quedaron a resguardo de nada, sí la ambulancia pasó. Vean ustedes, se le da prioridad a la ambulancia, la ambulancia pasó.